De pie maldito de la tierra, alzado esclavo del dolor, el ingenio suena en la montaña y esa antorcha la erupción, el pasado todo arrasero, una esclava de pie de pie, el mundo cambiará de base, hoy nada soy, todos seréis, en la luna postre, nuestra unión triunfará, la internacional será la humanidad, en la luna postre, nuestra unión triunfará, y la interna de amar será la humanidad.